El viaje que estaba haciendo en Pabá precisamente para la Serena de la Central, regresa y se da cuenta que ya había cambiado el destino del Teatro de la Ciudad para hacer el Congreso del Estado. Y la palabra que va a hacer al gobernador le reclama porque a lo que ya se había decidido que era un teatro para la ciudad le hacía falta, porque en ese momento deciden que sea el Congreso del Estado. Entonces bueno, el gobernador... Estás hablando del que es el actual Congreso del Estado y va a ser entonces...